¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix, el nuevo paciente de staff aquí de regreso en Stardew Valley. Recuerden que esta es una feria de Twitch grabada y es esta feria grabada por un directo de Twitch. Así que ya saben, si quieren dar consejos o participar en la serie, siempre pueden venir a Twitch y dar consejos, tipo de cosas. Y nada, continuamos donde dejamos el capitulo anterior, que fue... fuimos a pescar... Mmm... fuimos a pescar el episodio anterior y conseguimos peces buenos. Fuimos peces para ir a dejar al tema este del centro cívico. También tengo la ligera esperanza de que... mira, miel, perfecto. Tengo la ligera esperanza de que ya esté el establo, por lo que como no escucho ruido supongo que ya está, así que guay. Vamos a dejar esto aquí, esto acá, esto por aquí, esto por acá. Vamos a regar nuestras florecitas. Bueno, pues ya no puedo ir hasta allá. ¡Los Detestes! Pa, 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 para, para Para, para Vamos a ver, dame esto Ya está el establo Ya está el establo, perfecto Da un caballo Dejé los regalos, ¿verdad? Sí, dejé los regalos A ver, dame esto Dame esto Esto lo puedo cambiar en cualquier momento Esto, el tema de Ahora quiero que me hagas Sí, sí puedo Vale, sí puedo Regamos todo esto Uno más de Eno No sé cuánto de Eno ya tenga Creo que ya debe tener un poquito Eno Eso que fue, tiene que comer algo por el estilo No era nombre rocinante No, vamos a poner un nombre chingón Como Pafrito Pafrito es el otro nombre Pafrito Que rápido eres, Pafrito A ver No tiene leche hoy, ¿no? Me imagino que ninguna de estas va a tener leche Pero como que ya lo hago para Para estar seguros Tengo 20.000 Hoy puede que vaya a ir a A comprar animales Ovejas, lo más seguro es que vaya a comprar hoy No tiene leche Chales ¿Por qué no tienes leche, vaquita? Dos No, 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 beber no Poner ahí A ver, esto lo ponemos para acá Mira, leche dorada Eso es bueno, vean Esto va para la venta Esto no se vende Hola, patito ¿Cómo estás? Hola, patito O sea, dan un día sí, un día no Un día sí, un día no Lo que yo quiero es ahorrar para comprarme todos los animales de golpe Eso me gustaría mucho Comprarme todos los animales de golpe Todas las ovejas, comprármelas de golpe Así que yo creo que voy a ahorrar Voy a ahorrar dinero para poder hacer eso Comprármelas de golpe Vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto Ah, es que sería 8 Tenemos 24.000 de oro No, no, no creo que tenga otra cosa que hacer por hoy No, por no hacer Se me olvidó esa palabra Que no creo que tenga otra cosa por comprar En temas de construcción En el más adelante podemos comprar más granjas Y más correcto y tipo de cosas Pero de momento Creo que estamos bastante bien Hola, qué pedo, ¿cómo estás? ¿Es a tu hija de pura casualidad? Yo quiero dar un regalo Toma Bueno, yo me creo que tu mamá estar acá Sí, imagino muy bien Vale, hago uno de aquí Vale, el fin de regalo sería para Penny Y para el señor este Vale, esto lo ponemos aquí porque no lo voy a ocupar Ni esto, ni esto Esto sí lo voy a ocupar en su momento Tampoco voy a ocupar esto Fíjate que esto va para acá Venga, apúrate, 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 apúrate Ah, mira, aquí está la chica Esta vez Nunca está en su puta casa Esta, eh Gracias Natalia No hay de qué agradecer Yo creo que Penny estará por aquí Sí, exactamente Hola ¿Querías algo? Fíjate que lo de un regalo Vamos a ver lo de las juevas ahora A ver qué hay aquí Si, a nadie le importa George Al fin te lo digo, a nadie le importa A mí no me importa George en absoluto No te lo odio colega George No sé, es muy cascarrabias para mi gusto Otra piedra caliza Una piedra de arenisca más que nada, ¿no? Sí ¡Guau! Bava partificada Madre mía, y eso es mineral Lo voy a vender Pesca 10 10 percas Joder, no sé qué feo Donde están las percas colega Mejor no quiero hacer un plan del mar Y todo eso Qué gustazo del caballo, eh Da un gustazo enorme el caballo este ¿Está tomando fotos? Qué raro, nunca hubiera visto que hiciera esto Ah, para el regalo si me haces caso, ¿verdad? Para el regalo si me haces caso Eh, papas silvestres, yo no la quiero recoger Me da bastante pereza Ah, no puedo entrar por aquí Ayuda Ah, mi caballo está gordo ¿Es nada más el caballo? No, ya sí pudiese, pero el caballo no puede No, el caballo está gordo para algunos sitios Tiene sus pros y sus desventajas esto al parecer Hola, muy buena, esto es un regalo Ahora sí vamos al centro cívico A dejar lo que tenemos que dejar Y después vamos a ir a pescar otra vez Pues el tema de la misión esta De las percas Ah, no puedo pasar Déjame pasar Mira, niña ¿Cómo estás? Toma, te tengo un regalo Un diente de león Oh, pues Vete a la mierda un rato, niña Vamos al centro cívico ahora Vámonos para arriba Porque quiero ver un poquito la granja Y dejar cositas De momento los árboles están creciendo bien O al menos la mayoría está creciendo Lo que puedo ver Vale, porque el caballo no puedo pasar por aquí Perfecto Tampoco por aquí Mmm ¿Por qué entraba por acá? Vale, está abierto por acá Perfecto El caballo es muy gordo Aquí hay que dejar todo esto Sí A ver Parapam, 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 parapam Tracatracatracatracatracatracatracatacatacatacatacatacatam Aquí dejamos lo demás Esto lo voy a ir vendiendo ya Pizarra Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender La cajita No lo voy a vender Celestina Lo voy a vender Esto 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 lo voy a vender Lo voy a meter, lo voy a vender El topacio no También esto lo voy a vender Aunque fue un artefacto Y lo voy a ocupar en el futuro Este no sé si lo voy a ocupar en el futuro, colega Y al momento veo pendejadas que nunca voy a usar No lo voy a vender al momento Pero es que me dan unas ganas tremendas de hacerlo Porque no veo que se use para nada Es lo que me molesta, no veo que tengan un uso Y están ahí ocupándome espacio No lo tengo, 137 de heno Creo que es bastante No suficiente para aguantar la temporada Pero bastante Me equivoqué Vale, aquí ponemos esto Y aquí, aquí no es Es aquí Vale Peces del lago Ahora vamos a traer a pescar un sitio Al bosque este misterioso Vamos a ir a pescar ahí A veces ahí me salen estos bichos Pero no creo que me salgan ahí Ay, vamos a ir a pescar un sitio Y esto se va a hacer Adiós Tum, turun Turun, turun, turun Turun, turun, turun Ojalá, ni le puedo meter el turbo En plan, con el shift de que vaya ahí todo pitado Como con un pedo en la cola Mira, hay fitos donde sí me deja avanzar Y otros donde no ¿Eso es un lago? No sé qué es un lago realmente ¿Qué fue confiar en un lago en la vida real? Un lago Un río, un lago ¿Esto es un río y un lago no es lo mismo? Yo creo que es lo mismo un río y un lago ¿No? ¿O no? A lo mejor no es lo mismo un río y un lago Al final no lo quité con agua daño Lo quité con otra cosa, pero oye, vale ¿Se quitó, no? Sí, pues ya está Cumple su función A ver, quitamos esto de aquí Quitamos esto de aquí Y quitamos esto de aquí Vámonos Hola, muy buenas caballitos ¿Cómo están? Placa, placa y placa Qué raro que no se haya puesto música Un momento, me están marcando Listo, gente, regresé Perdón, me fui a comer Y estaba comido A ver, estábamos aquí Vente para acá De un solo golpe, toma ya Venga, dame esto Y muere Lo siento, mi amigo, pero tienes que morir Placa, placa Aquí vinimos para pescar, yo me acordé Estaba pensando en plan Aquí vinimos aquí Y vinimos a pescar Para eso, este es un lago Ahora que me lo pongo Hubiera investigado un poquito En plan que estaba comiendo rápido Quiero un lago ¿Dónde está la entrada? Aquí está Pensé que había cambiado por Porque cuando van a diferentes temporadas A lo mejor cambiaba la entrada Ya vi que no A ver, esto viene para acá 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 Aquí, aquí Aquí y aquí Y listo Ah, pescar se ha dicho A ver, yo pienso que este es un lago Pero a lo mejor no es un lago, ¿sabes? A lo mejor no es un lago O sea, puede que no es un lago Esto ¿Dónde está el caballo? Para acá Ah, mira, hay pesas por ahí Ah, ahorita me voy para el otro lado Vale, de momento se quedó como que ahí Bugueadillo Una carpa Toma ya Yo no tengo que hacer nada Porque tengo la madre esta Del accesorio De hecho no tengo que hacer nada Porque lo afecto de esta cosa Así que maravilloso No quería llegar ahí, pero bueno Basura Venga, otra carpa, ¿no? Me imagino Sí ¡Wow! Una carpa grandota ¡Qué bueno! Mira, fue acá Seguimos entre acá en los peces Bueno, esto no es un lago O sí es un lago Pero no es No estoy en temporada De atrapar estas cosas Vámonos Caballito, ¿dónde estás? Aquí estás Voy a tratar de pescar en la casa Si no se vea la basura Voy a en el resto dos peces ahí adentro A lo mejor me tienen que reproducir Y luego por el estilo No sé Porque no sé cómo funciona el tema ese De lo que construí Para evitarme caminar y pescar Hacia muy lejos No puedo por aquí Me voy por acá Adiós, vallitas Una por aquí Con el hacha Ah, y las rompo Directamente En plan No es que me las pueda quedar No, no Las rompe Pues vale Es una que a ti te tengo que dejar aquí, ¿no? O te puedo dejar donde yo quiera Vamos a probar el tema este Otra vez No, sin antes En plan, guardar cositas por aquí Piedras por acá Vale, maderita Esto es basura Vale, babas y basura Dame esto Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Espada Por aquí Esto para acá Esto para acá Esto aquí Esto para acá Esto aquí Bueno, esto Esto aquí no Esto viene para acá Y hasta aquí Pues lo tenemos que lanzar Y no planté Esta semilla Bueno, mañana la planto Y ahora Probemos aquí Si me sale una basura La primera vez que me sale una basura Aviento los peces estos Vale, basura Vamos a tener tres oportunidades Otra basura Y... Basura ¿Cómo lo hago para qué? ¿Cómo los coloco? Vale, si los colocas Vale Luego se tienen que reproducir Muy bien Ahora lo sé Ahora lo sé, colega No, vamos a dormir Para que no tengan problemas Con la energía mayena Venga, venga A la cama A la cama Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Dormir Sí, por favor Día 8 No, no, día 9 Tengo dinero para los animales Tengo 2500 ¿Me alcanzaría ya? 8, 16, 24 No, no me alcanzaría todavía Acabas de regar, mi amor Muchas gracias Te amo Te planeo besarte Y hacerte el amor Toda la noche Eso es lo que planeo Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra-pam Vale, guardamos esto aquí Y guardamos esto acá Una cosa ¿Ya les di regalos a estas personas? Sí También a... Ah, no Ahí ya no tengo que dar ya nada Ella me ha añadido De manera incondicional Perfecto Oye, esto no lo regaste Momona No regaste todos los... Ah, pero esto no lo tienes que regar Porque ya están saliendo Vale ¿Esto qué hace? Vale, vamos a vendernos estos También hay que vender esto Que es... Ah, es arroz Interesante Bueno, nada Compramos más arroz Y... Aquí también hay más arroz Venga También salió todo esto Más ajo Aquí tampoco sembraste Digo, regaste A ver Vamos a vender esto Y vamos a ir a vender A comprar semillas de estas A ver Aquí dime que hay Madres de arroz Por favor No Pero lo puedo guardar acá Ahora dame... Bueno, después lo agarro Vamos a ir regando Por mientras esto Hay que comprar otra vez Ajo Y... Arroz Me voy a comprar dos y doce Como siempre Aunque creo que teníamos semillas de arroz ¿No? Estoy equivocando ¿Verdad que me estoy equivocando? No No, no tengo arroz Aquí está Es por el primer vino Perfecto Guarda esto aquí Pon esto aquí Dame esto Dame esto Vamos a ver los animales No, no, no Le demos amor a estos animales ¿Me das el huevo? Gracias Ahora Quítame todo esto Ponme esto aquí Vente para acá Vente para acá Algo más No, ya es todo Vale Falta el tema de las Más Mmm Los animales estos Y ya estaría todo Están gordos, eh Los animales estos ya Perfecto Me parece que es bueno Que estén gordos Dame esto Esto está seco No, no está seco El problema es que Le estoy dando la vaca Pareces muy feliz Estás bien Ya está No está Y no tiene leche Ahora mismo Vale Me imagino que tampoco Tendrá leche Ahora mismo Fuera de ser Lechita de esta Venga Aquí Ponemos Ponemos aquí Placa Y placa Ahora acomodamos esto Esto va para acá Esto se va a vender Esto se guarda para mañana Se vende Se vende Se pone aquí Se vende Lo guardamos ahorita Se vende Se vende Lo guardamos Algún día vamos a ocuparlo Vamos a plantarlo La sala no la ocupo Ya no ocupo la regadera Ni la cubeta de lechera Ni esto Vale Vámonos de aquí Venga Ven para acá Placa 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 Y placa Todo es Vale Si todos son de esos A ver Ninguno ha crecido ¿Verdad? Vamos a plantar esto Nada más Para pan Uno aquí Otro acá Y otro aquí Listo Agarramos el frueno Vamos a esperar Que falga todo esto Para después poner De un solo tipo Llevo conmigo No Me faltan cojitas Que abre conmigo Me falta Llevarme conmigo Esto Un, dos, tres, cuatro Cinco Ah Por una sola calabaza Colega Por una sola calabaza Entonces Es doce De ajo Doce De chivari Y doce De arroz No, de arroz No, doce de arroz No, cinco de arroz ¿Quién eres tú? Ah Vale Eres Esta chica Uno, dos Semillas de coliflor Ajo Ahora sí Vámonos Aquí estás Como te odio Colega Vete a tu casa A trabajar No sé Pero no te vengas Para acá Que yo ocupo Comprarte Te iba a comprar Las ovejas Ahorita De hecho Toma Aquí que voy a hacer Ah Dejaré esto También podía comprar árboles En vez de comprar Los animales estos También podría comprar árboles Leche de cabra Ah ¿Cómo? Ah Ya fue terminó Toma ya Yo pensé que también Faltaba uno Vale Me faltaría Ahora nada más Las naranjas Fue todo esto Leche Ah Que esto de cabra Toma Ahora me faltaría La tela A la fita de trufas Vamos a comprar Semillas de árboles Mejor En vez de comprar Para animales Semillas a la venta Sí Ya sé Colega Aquí vengo Siempre Vale Tenemos de Albarquicoreco De cereza Vamos a comprar De manzanas Dos de manzanas Dos melocotones No no Dos naranjas Y vamos a comprar Que coño Vamos a comprar Tres Y ya está Nos quedamos Fui dinero Ya no compramos Animales Pero oye Compramos Para tener Este tipo de cosas Las manzanas Todo eso Lo primero Vamos a dejar aquí Cositas Esto Esto va aquí Vale Esto va aquí ahora Aquí dejamos Todo esto Vale Vale Esto va aquí Ah Que pendejo Me faltaron Más cosas Claro Porque no Simplemente Fue eso No creo Que valga Mucho El tema Este De los objetos Estos De los Libium Pero venga Vamos a comprar Otra vez Vamos a pecar De buena fe Y vamos a pensar Que valen Lo suyo A lo mejor Ni siquiera me alcanza Porque no tengo Ya tanto dinero Pepe Que coño Están haciendo Colega Alium Que están haciendo Yo quiero ver esto Están haciendo ejercicio Robin está en buena forma Vale Pero las otras personas No Tienen una vida Estas personas Estamos nosotros ahí, ahora estamos nosotros ahí Eso es maravilloso Me pregunto si cuando tengamos nuestro primer hijo Emily y yo También Emily va a ir a las juntas de MILF Aunque bueno, Emily no fue una MILF Porque no lo creo, pero bueno Vale, así va Voy a poner semillas corrientillas Voy a poner de este tipo de semillas De hecho, la siguiente vez que salga algo Voy a poner estas semillas Vale, sí, vámonos Algo más que me falte Bueno, me falta poner esto a la venta Sí, eso sería lo que me falta, sería Voy a poner esto a la venta Y plantar los árboles Ponemos esto aquí Acomodamos todo esto Ponemos el embalsador por acá Y nos vamos Vamos con los árboles por acá Estos de frutas Vamos a colocarlos aquí Uno Ah, Facupa Ocho árboles Oh, vaya Deci Vale, entonces esto puede que no crezcan todos Y me voy a molestar bastante Bueno, al menos te avise Sabes que hay el espacio libre y todo eso Vale, dejamos esto aquí Y pues Vamos a ir a pescar Sabes, en plan para el tema de De la misión esta Así que vengamos para allá Vamos a pescar al océano Que imagino que es donde está la misión Turutun, 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 turutun Y el sonido del caballo No, no fue el sonido del caballo O sea, tiene que hacer el sonido del municipio Algo en la tecla No, no cabe Pero por aquí sí Está esferradora, me imagino Me ha gustado comprarle Algo para la pesca Un apajuelo No sé cómo se dice esto Bueno, lo único bueno de esto es que al menos no tengo que hacer nada Sabes, en plan Simplemente es pescar y darle click Y si uno se pone difícil Ahí me pongo a trabajar Arrenque ¿Es esto lo que quieres? Ahorita lo veo Ahorita veo que si era lo que quería esta persona Uf, lo puede agarrar, qué bueno Vale Es muñeco vudú Y esto A ver, ¿qué es lo que quieres que hiciera? Perca Vale, esto no es Perca, perca Si yo no estoy en el mar Tiene que estar por aquí entonces Mejor también porque es de noche, ¿no? ¿Puede ser que sea eso? Este me suena a haberlo capturado antes Lubino Estos son lubinos Bueno, fue donde están las percas Las habré pescado antes Besugo A ver, vamos a ver Colección Peces Pescau Anchoa Sardina Besugo Lubino Trucha Salmón Anguila Arrinque Saltamonte Saúri Pezgato Carpa Es una kerpa Lenguado Platilla Trucha Tigre Zabalo Atún Fletón Bardo Perca Carpa Cachuelo Saltamonte Sanguila ¿Nunca ¿Nunca he pescado una perca? ¿Nunca he pescado una perca? No sé exactamente cómo se ven No sé cómo No sé ni qué fue donde se pescan Ni siquiera sé a qué hora se pescan Vamos a pensar que no todo esto es un río O sea que vamos a pensar que en cierta parte de este río hay un lago Sí, como no sé qué es un lago Me la pone más difícil esto Hola Robin Tengo un caballo, ¿ya viste? Está bonito A veces, a ver, el güey este se pone por aquí A ver, vamos a ver A lo mejor aquí tengo que ponerme, ¿no? Y aquí voy a pescar las percas Ah, por aquí están las trampas De veces que hace tiempo que ya ni las vengo a ver Sin uno Ah, voy a buscar en Google Que para eso está Carpa, ¿ves? Otra vez es una carpa Pero no es una carpa De nueve a diecinueve horas En los lagos Vale Ya estoy a tiempo de encontrarle entonces Si me meto aquí El caballo firá también conmigo a la casa No creo, ¿no? O sea, si el caballo ha quedado por ahí Ya me imagino A ver, dejamos esto Y esto Y esto Ahí Venta No lo quiero No lo ocupo Vamos a dormir Y mañana completaremos la misión esa de la perca ¿Qué está pasando ahora? Hay unas hadas que vienen No sé a qué putas Pero vienen a mi territorio Creo que quieren morirse De forma que le están echando veneno Pero bueno Gente Descubriremos que Dime por favor que Vale, vale, vale Yo decía me espanté Dije ¿Qué? ¿Cuánto me están dando? Es poquito dinero Bueno, gente Nada Aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Pueden dejar un like Pueden comentar Infilo Comparto Gracias con mucho Porque llegamos a más gente Mi nombre es Nedryx Y nos vemos en el siguiente video de Stardew Valley Adiós